Muy bien, entonces vamos un poquito a retroalimentar la última parte del neoliberalismo, lo que corresponde en diapositiva, sí. Nosotros lo habíamos visto nada más en qué era, vamos a recordar, en qué era el neoliberalismo. El neoliberalismo nos consistía en que es una concepción radical del capitalismo, sí, una concepción en la cual se designa una política fundada en el valor de libertad individual. Habíamos visto que esta libertad individual no era precisamente una libertad quizás para un bien de toda una población, sino era al tener orientaciones capitalistas, sí, o ideologías capitalistas se enfocan solo en un grupo de personas, ¿ya? Entonces, dentro de los postulados del neoliberalismo hablábamos de reformas tributarias, de disciplina fiscal, del recorte de gasto público, etcétera, ¿no? De la privatización de empresas públicas, ¿ya? Hasta tener una serie de consecuencias, dentro de las cuales tenemos unas consecuencias, al menos lo que es en Latinoamérica, son un poquito graves. En el tema del desempleo y subempleo. ¿Qué es esto del desempleo y subempleo? ¿Qué será? ¿No será lo mismo? ¿Qué es el desempleo y el subempleo? ¿Qué será? El desempleo es cuando... El desempleo es cuando las empresas no generan el trabajo a los empleados. Están desempleados, están sin trabajo. Y el subempleo. ¿Y qué es el subempleo? El subempleo es lo que genera más empleo, digo yo, para mí, ¿no? Para mi concepto. O sea, las empresas generan más empleo, es el subempleo. Ya. Aquí aclaro, ¿ya? Ya. Y si el que necesitan anotárselo, anoten. El desempleo es la carencia de trabajo en 100%, ¿sí? En un tiempo completo. Es decir, a ver, tal población de Cuenca sufre de desempleo, ¿sí? En un 100%. Es decir, no tiene acceso a un empleo digno o un empleo completo de 8 horas. Ese es el desempleo, ¿ya? El subempleo, ¿qué es en cambio el subempleo? El subempleo es la carencia de trabajo en un tiempo temporal o en un tiempo no completo. Por ejemplo, dice... Usted, por ejemplo, antes trabajaba 8 horas. Luego le dijeron que vamos a reducir por el tema de economía lo que pasó ahora por el tema de la pandemia, ¿sí? Se dio a esta época de subempleo. ¿Por qué? Porque se les disminuye las horas. Es decir, usted cumple solo un cierto porcentaje de horas, pero por lo mismo también le disminuyen, ¿qué? Su sueldo. Le pagan por lo que trabaje. Ese es un subempleo. Ese es un ejemplo de subempleo. En la cual, vuelvo y repito, subempleo es empleo por tiempo no completo, ¿ya? Ese es el subempleo, ¿sí? Entonces, eso anótese lo normal. Desempleo es carencia de empleo. O sea, en sí no hay empleo. No tenemos empleo, no hay lugar donde usted pueda generar el tema de su alimentación, mejorar su economía. No, no tiene trabajo usted a tiempo completo. Es decir, usted está esperando día a día que usted tenga un empleo. En cambio, subempleo, si se considera solo, por ejemplo, o podemos hablar de reducción de horas. O a su vez, por ejemplo, un día trabaja, otro día ya no trabaja. Un día trabaja, otro día ya no trabaja. O una semana trabaja, otra semana, dos semanas ya no trabaja. Ese es un ejemplo de subempleo. No es un empleo a tiempo completo y que sea 100% seguro y que mejore su economía en lo que tal vez mejoraría si es que tuviesen un empleo a tiempo completo o un empleo como tal, ¿sí? Esa es la diferencia entre desempleo y subempleo, ¿ya? Gracias, gracias, señorita. Hecho, perfecto. Licenciada. Dígame, compañero. ¿Puedes volver a repetir lo que estaba dictando? No, avanzamos, copia ya. Se fue. Ya, perfecto. Desempleo es la carencia de trabajo en un 100%, ¿sí? ¿Ya? Ese es desempleo, la carencia de un trabajo en un 100%. Subempleo es la carencia de trabajo, pero no en un 100%, es decir, no en un tiempo completo, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ponerle, como ejemplo, pueden poner un día trabaja, otro día no trabaja, o una semana trabaja, dos semanas no trabaja. Ese es un ejemplo de subempleo, ¿sí? No sé si ahí ya lograron copiar. No, todavía, Liz. Ya, Liz. Ya, ahora. Muy bien, perfecto. Dentro de estas consecuencias del neoliberalismo, hablando del desempleo y subempleo, hablamos de lo que es, por lo tanto, si hay desempleo y hay subempleo en una población, hablamos del aumento de la economía informal. El desempleo, el desempleo, el subempleo, la inmigración y delincuencia, ¿cuál será la economía informal? ¿Quién me da un ejemplo de economía informal? ¿Y los que venden en la feria libre, afuera? ¿Vendedor ambulantes? Eso tal vez, porque si los vendedores ambulantes. Sí, muy bien, muy bien, sí. Tenemos, por ejemplo... ¿Perdón? Los que recorren también, hay por las vías que siempre ahora pasan recorriendo, venden pan, venden carne. Economía, ¿cómo es que economía? Exacto, Susana, sí. Ese es un tipo de economía informal. Es decir, las personas que viven bajo un negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, cuando es una economía formal, cuando está establecido un negocio, usted tiene su local, su tienda, su local de tal vez de bazar, una papelería, un local de costura, ¿no es cierto? Usted tiene un lugar fijo donde sus clientes llegan, ¿no es cierto? Donde llegan a comprar, ¿verdad? Cuando es una economía informal, cuando no esperamos a que llegue el cliente, sino más bien el vendedor, es quien busca al cliente, ¿sí? Es la diferencia que nosotros podemos, para que ustedes se den cuenta más, cuando es una economía formal y cuando es una informal. En la formal es, el cliente le busca a usted, ¿no es cierto?, en su local propio, porque sabe que usted siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? En cambio, el informal es cuando usted tiene que salir en búsqueda de su cliente, en búsqueda de mejorar el tipo de economía. No necesitan permisos de funcionamiento, no necesitan un local, etc. Este es un ejemplo de economía informal, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué piden esto de que se les considere como libre trabajo? Es por el hecho de que un trabajo informal no está catalogado como bien, ¿no? ¿Por qué? Porque un libre, un mercado informal puede generar, puede llegar a generar, no estoy en contra de nadie, ojo, cuidado, se me ofende alguien de aquí de clases, si tal vez tengo un comercio informal, no, no, no quiero que se ofenda. Si no, es el hecho de que es lo que tienden a pensar en las autoridades y por los cuales no les conceden el permiso como tal, es porque se tiene la ideología de que este tipo de comercio genere lo que son otro tipo de problemas sociales, ¿sí? Entonces, dentro de problemas, otro tipo de problemas sociales, hablamos, por ejemplo, a veces lo que es el tema de vender productos sin una factura y que a veces quizás no sean de un buen porvenir. Aquí me hago referencia, no sé si ustedes han visto, a veces, ¿qué es lo que dicen? No, compre celulares robados. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en el tema de una economía informal, ¿sí? ¿Es por qué? Porque entonces ahí no solo está evadiendo el tema de impuestos, evadiendo el tema de contribuciones al país, ¿no? Que muchos trabajos, que muchos negocios lo hacen, al ser formales, sino evaden ellos este tema y también tienden, por lo general, no todos, tienden algunos a crear más problemas sociales, como les digo, el tema de la delincuencia, el tema quizás también a veces sucede que la economía informal, hay veces, hay ocasiones en las cuales también hasta promueven el tema del uso de drogas, ¿no? El tema de drogadicción, el tema del alcoholismo, muchas otras series de problemas más sociales que puede generar una economía informal. Y, ojo, y yo calco, y bueno, ahora que la clase es grabada, no quiero ofender a nadie, si alguien tiene una economía informal, ¿no? Sino son ejemplos que por lo general, al decir, por lo general, estamos hablando que hay solo si estos negocios que cumplen, que hacen aquí, pero ya no todos, ¿sí? Y yo pienso que en ese sentido ya casi en una economía informal depende mucho, viene muchísimo el tema, el tema moral, el tema de valores de la persona que se dedique a este tipo de economía. Ustedes saben, todo trabajo es bueno, todo, solo es cuestión de cada una de las personas en cómo lo lleve o cómo lo sepa llevar, ¿sí? En ese sentido, señora Lanuca, o sea, ellos luchan, piden que no se les trate como informales, sino como un mercado libre, ¿no? Como libre de estos prejuicios, libre de lo que la gente piensa. Pero es por el mismo hecho de que las autoridades no lo califican como tal, es por aquello. Porque piensa o tiene la ideología de que puede generar más problemas sociales de los que ya se tiene. Esto, señora Lanuca. Licenciada, muchas gracias. En verdad, o sea, digamos, el empleado, existe mucha explotación en el sentido de que explotación puede ser una amenaza. Un ejemplo, una persona es despedida de un trabajo, qué sé yo, que haya trabajado unos 10 años. Y muchas de las veces le despiden, ha habido despidos, digamos, por esta pandemia, y mucho antes también, que ha habido despidos, pero no les han dado nada de liquidación ni nada. Y cuál es la amenaza cuando la persona dice, no, dice, yo voy a hacer una demanda y o lo que sea, pero dicen, no, dice, en cambio, dice, tu récord, o sea, hablemos de así, tu récord, dice, ya queda manchado y luego no vas a poder conseguir otro trabajo. O sea, tantas consecuencias que le ponen en ese sentido. No sé si usted habría escuchado eso, eso de lo que dicen así, o sea, no, 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 no le hagas nada porque tú, o sea, la, ¿cómo le puedo decir tu tarjeta? La hoja de vida, su hoja de vida. Sí, la hoja de vida ya queda manchada. Ahora para coger para otro trabajo, primeramente revisan eso y si es que ha habido una demanda, entonces ya prácticamente, o sea, una persona, entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, qué sé yo, ver la forma por donde uno puede salir, como, como dice usted, o sea, digamos, ver la informalidad, hablemos así. Y esto, propiamente, o sea, digamos, es porque creo que no amparan nuestras autoridades, primero estarían nuestras autoridades, pero no, 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 no respaldan absolutamente casi nada al, al, al pobre empleado, hablemos así. No sé, ¿estará bien, licenciada? Exactamente, sí, está muy bien su, su ejemplo y bueno, por ejemplo, lo que sucedió, bueno, retomo el tema de lo que sucedió ahora en la pandemia contribuyendo a lo suyo. Se vino bastante el tema de despidos, sí, estamos hablando de una situación de desempleo, en la cual bajo engaños en algunas de las empresas, bajo engaños, les hicieron firmar una renuncia en la cual ellos no, usted, a ver, si usted tiene su empleo fijo y, ¿cuándo se ha visto que alguien firma una renuncia? A menos que usted ya tenga otro trabajo, ¿no? Pero de manera, por engaños, eso se vio, generó muchos, muchos conflictos en las cuales trataron, ¿no? De ver, pero es lo que dicen algunos también, se, se limitaron a no caer en aquello del tema de demandas por el hecho mismo de que, ¿qué? Como dice usted, queda manchado el tema de la hoja de vida porque todo eso lo registran y luego le averiguan, le dicen, no, esta persona es tal, así, ha sido muy pleitosa, demanda a los jefes, entonces no les contrata y viene el tema del desempleo, de quizás un subempleo de una economía informal, ¿sí? Que a la, que a la largo, o sea, tienen o tienen que acudir porque son, somos personas y necesitamos alimentarnos, tenemos familias, tenemos todo y es, es indispensable el tema del dinero, ¿sí? Muy bien, muy bien ese tema, sí. Otra, otra de las consecuencias, hablando del desempleo y subempleo, es la disminución de la capacidad adquisitiva del, del salario mínimo y el acceso al trabajo salariado. Estamos hablando prácticamente de una economía informal, ¿sí? O de un salario mínimo, cuando por ejemplo se da este tema también que se dio ahora en la pandemia, el tema de reducción de horas laborables, ¿sí? También se dio este tema y que es un claro ejemplo de, de un neoliberalismo. Hablamos también de un desarrollo tecnológico el cual ha fomentado la sustitución de trabajos por máquinas, de trabajadores, perdón, por máquinas. O sea, esta vez, en este último punto del desarrollo tecnológico, fomentar la sustitución, digamos que ya es algo nuevo, ya no es algo nuevo, perdón, es algo que ya pasó previamente. ¿En qué época? ¿En qué época se reemplaza la mano de obra por las máquinas? ¿En qué época se reemplaza? ¿En la cual? Segunda Guerra Mundial. No, hay un proceso que nosotros ya vimos en clases pasadas, dentro del cual se daba el reemplazo de la mano de obra humana por la mano, por la maquinaria. ¿En la industrialización? Muy bien, muy bien, en la industrialización, en la revolución industrial, en la industrialización, como nosotros le conocemos, ¿no? Aquí ya se dio el primer reemplazo, ¿ya? Y es el hecho de que se desarrolló el tema tecnológico, por lo tanto, por ahí ya podríamos hablar que surgió este tema del neoliberalismo de manera indirecta, ¿no? En la cual se da el reemplazo de trabajadores de la mano de obra como tal por máquinas. Otra de las consecuencias es, dice, el desarrollo desigual combinado entre los distintos países. Desde un inicio, nosotros hemos sido iguales, a ver, Ecuador, ¿es igual o diferente a Estados Unidos? Muy diferente. Diferente. Muy diferente, somos diferentes. Es el hecho de que el neoliberalismo en esa parte, en estos países, en las grandes potencias, aplica muchísimo el tema de que, de un capitalismo en el cual solo es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Ustedes han de ver, y aquí ustedes, bueno, Juan, Juan y Denita, ellos están, por ejemplo, ellos están allá en Estados Unidos. Ellos han de ver que, no sé si Juan también nos colabora en ese tema, no sé, no creo que tengan tantos días de descanso. Como nosotros tenemos acá. ¿Tienen o no tienen, Juan? Digamos que en el calendario hay ocho días que son prácticamente, como sería ya festivos, que son únicamente ocho días que son ya establecidos. Pero no, 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 no lo hay. Entonces, realmente, aquí la gente trabaja. Hay alguna gente que a veces tiene dos trabajos, de ocho a cinco y de seis a diez. A veces trabajan los domingos, pero no, 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 no hay tanta, tanto feriado como allá. Muy bien. Gracias, señor Cobra. Y ese hecho, esa experiencia de estar en distintos trabajos, de pasar solo trabajando, trabajando, es lo que genera o lo que promueve un país, un estado capitalista, dentro del cual surge económicamente y pueden suplir muchas otras necesidades, ¿no? En cambio, ¿qué es lo diferente con los países latinoamericanos? Lamentablemente somos de países, ¿no? Dentro de lo cual tenemos este tema de espacios de descanso para la humanidad. Sin embargo, no vemos el lado de superación que nos puede ayudar a diferenciar o dejar a un lado este desarrollo desigual que tenemos entre distintos países, ¿no? ¿Qué es lo que más nos hace distintos de los otros países en el tema tecnológico? Nuestra tecnología es baja a comparación de los países de primera potencia, ¿no? Cuando quizás ellos ya estén, me voy a inventar, ellos estén armando un carro de diez centímetros. Nosotros quizás estamos recién queriendo analizar cómo se arman, o sea, están ellos más adelantados, lo cual genera este desarrollo desigual, ¿sí? Otra de las consecuencias del neoliberalismo es el tema de la explotación infantil debido a la miseria, el trabajo infantil. Es el hecho de que, a ver, si una familia que tiene desempleo, todos tienen que aportarlo, ¿cierto? Y yo aquí le agregaría algo más, no solo a la explotación infantil, yo le agregaría como otra consecuencia que es la deserción escolar. Hay muchos niños que han dejado de estudiar por el tema de lo que es el tema de desempleo, subempleo de sus padres, los cuales deciden que ellos también se les incluya en el trabajo, hablamos en este tema laboral infantil, y dejen sus estudios, ¿sí? Entonces, es también otra de las series de consecuencias que se ha dado por parte de él, o en vista de lo que es el neoliberalismo, ¿sí? No sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, alguna observación sobre este tema. Licenciada, quería preguntarle al compañero Cabrera, para ver si me... de usted que está en ese país, compañero, compañero, buenas noches. Buenas. Díganos más todo, no solo diga buenas. Este, verdad, compañero, ¿qué diferencia existe ahí en ese país? Como de pronto preguntó la licenciada, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia existe? ¿Quiénes son los que ganan más y quiénes son los que tienen permiso? En caso de que en este momento veo influencia grande, cómo están yéndose la migración de aquí, de Cuenca, hablemos así. Están yéndose, pero ya creo que van quedando allá, casi la mayoría de hombres creo que se han ido allá para allá, ya creo que ni hay hombres aquí. Entonces, ¿qué diferencia existe para los que recién llegan o hay alguna documentación, allá creo que dicen esta licencia de social, algo así, o permiso de trabajo, y con lo que son ya americanos? ¿Qué diferencia existe? O sea, digamos, ¿dónde está la explotación ahí? O sea, para los que recién llegan o para los que tienen el permiso de trabajo o los que ya son americanos, o ¿cómo es allá, compañero? ¿Puede explicar sobre eso de la explotación? ¿Existe o no ahí pagan como quieren o cómo será? ¿O pagan clandestinamente? ¿O habrá tercerización ahí también? O sea, sí, hablemos así. Eso nomás, licenciada y compañero, no sé si usted puede explicar sobre eso. Sí, bueno, aquí para tener los mismos derechos que uno se tiene, digamos, como en Ecuador, obviamente existe el estatus de ciudadanía y de residente, de los cuales le permite obtener todos los derechos que cualquier ciudadano de aquí, ¿no? Y, obviamente, las personas que emigran, sí se da eso. O sea, no es mucho, pero sí se da en la gente indocumentada, de que a veces hay muchas compañías que dicen, yo te voy a pagar por medio de cheque, y entonces le dicen, pero no, yo no voy a, yo no puedo cambiar. Anteriormente se daba eso, de que decía, no, yo no puedo cambiar un cheque porque yo no tengo documentos, pero ahora se ha abierto muchísimo y ya la gente indocumentada ya puede, con una prueba de la luz, del gas, algo así, de donde que vive, entonces ya puede abrir una cuenta en el banco, entonces eso ya le da opción a saber quién es usted aquí en este país. Y ahora también hay algunos estados de que ya también están dando las licencias a personas que no tienen documentos. Entonces, poco a poco yo creo que se va saliendo, entonces se está luchando mucho por eso, pero sí le podría decir que hace unos 10 años sí se daba mucho eso y sí explotaban, pero no gente americana, sino los propios hispanos se hacían eso contra los otros inmigrantes, entonces se daba principalmente eso. Muy bien, muy bien, gracias por su intervención, señor Cabrera y señor Alanuca. Como vimos, bueno, nos habla aquí en el tema de explotación, también no solo hablando en el tema de explotación infantil, sino a la gente que ha migrado hacia otros lugares, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra intervención tal vez que tengan sobre este tema? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema y vamos a entrar en una unidad muy interesante. Vamos a ver sobre la formación del planeta, ¿sí? La formación de los continentes, cómo se fueron formando, ¿qué sabemos nosotros sobre la formación del planeta? ¿Qué nos han contado? Nosotros cuando estuvimos en la etapa, en septiembre, en la etapa de adaptarnos, habíamos visto rápidamente este tema de cómo se formó la Tierra, cómo se le denominaba la primera masa terrestre, qué fue lo que pasó y ahí para qué, porque los continentes no es que todos siempre estuvieron así, bien bonitos como los tenemos ahora, tenemos todos nuestros cinco continentes, ¿no? Sino, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se formó nuestro planeta, sí? ¿Qué recordamos o qué ustedes saben sobre este tema? Sobre la gran explosión. Ya, muy bien, sobre la gran explosión. ¿Cómo se le denominaba esta gran explosión? Big Bang. 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 Exactamente, ¿ya? Sí, Big Bang. ¿En qué consistía, pero? ¿En qué consistía esto de la gran explosión? Y me dicen, ¿en qué consistía aquella? En expansión. En polvo cósmico y gases, que está aquí en el libro, licenciada. Muy bien, el tema de que cómo se formaron nuestros continentes, cómo se formó la primera masa terrestre mediante polvos, ¿no es cierto? Mediante polvos atmosféricos, en el tema de todo, cuando se dio esta explosión, ¿sí? De partículas como tal, ¿sí? Que promovieron lo que es la formación de los continentes. Muy bien. Nosotros tenemos en sus libros, pero bueno, con todo, si es que no está muy claro, yo les tengo aquí un proceso de desde cómo y de dónde empezó el tema de la formación de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? La Tierra surge, primerito, desde como una masita pequeña en la cual se le denomina como una Tierra incandescente, ¿sí? De ahí va surgiendo hasta su aspecto físico como tal, va cambiando, ¿sí? Cambia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos como la especie de una naranja partida por la mitad, ¿sí? Tenemos también de que la corteza de la Tierra se hace más gruesa. Va tomando ya forma de Tierra mismo como tal para formarlo. De ahí tenemos lo que es la formación de un solo continente o que se le conoce como Pangea, ¿sí? Al primer y único continente que existía en este proceso de la formación de Tierra se le denominaba como Pangea, ¿sí? Luego empieza lo que es el tema de la separación y movimientos de los continentes, ¿sí? Y aquí hago un capio un poquito. En este tema de separación y movimiento de los continentes, surge el tema también de lo que nosotros habíamos visto, el tema de la formación, del origen de las primeras poblaciones, que se da antes quizás dentro de la historia, dentro de los libros, si usted investiga también, va a encontrar que hay unos experimentos científicos que han descubierto, ¿no? Que cuando había ciertos como puentes, ¿no? Ciertos puentes que unían a un continente del otro, por ejemplo, a Australia, ¿sí? Lo unían hacia otro lugar, hacia otro continente y podían pasar lo que son todas las personas, no podían darse este tipo de migración de los primeros pobladores antes de que se dé este tema de separación y movimiento de continentes. Para llegar a lo que tenemos aquí en la actualidad, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, podemos visualizar aparentemente mediante la forma, yo podría decir que este es el continente americano, ¿no? En sí, este es el proceso que fue teniendo en el cual se formó, como nos decía Yolandita, pues partículas, ¿no es cierto? Dentro de las cuales que fue de origen del Big Bang, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una imagen de cómo fue un solo continente que les mencionaba denominado Pangea, es decir, hace 250 millones de años. Si ven cómo ha sido, no eran todos separados, miren, aquí tenemos Europa, Asia, lo que les decía, ¿no? Aquí dentro de la historia, dentro de los científicos, nos manifiesta que había aquí puentes, tanto en Australia, India, y lo cual ayudó para el tema de la población, de la misma manera de Asia, hacia el continente americano, se daban estos puentes, estos accesos para ser poblados. Este era un solo continente hace 250 millones de años. Luego, hace 135 millones de años, empieza el tema de dividirse, de movimientos, en las cuales se van formando como tal los continentes, y a este evento se le conoce como el Wondwana, ¿sí? Así como aquí se le conoce solo a este continente como Pangea, a esta leve separación, a esta leve distinción entre continentes, se le conoce como Wondwana, ¿sí? Señorita. Para llegar, dígame, señor Guachemil. Disculpe que le interrumpo, sé que el planeta se ha ido creciendo como un humano casi, ¿no? Exactamente. Pero, ¿es verdad o es mentira que a lo que caen los meteoritos es que existe esa explotación que usted dice, big bag, o cómo se separan los continentes? Exactamente. Esa raíz en sí de lo que son de los meteoritos en sí, de la explosión que promueve este tema de unión. Ya vamos a ver, yo conseguí una página en la cual vamos a ver en cada etapa, ¿sí? Porque la formación de la Tierra tiene sus etapas. En cada etapa, ¿qué fue lo que pasó? Y cómo se fue formando en sí el planeta, los continentes, ¿sí? Y ahí van a ver y ahí me van a dar la razón y lo que usted dice, señor Guachemil, que ha escuchado que es esto de los meteoritos lo que promueve el tema de que se formen o se reformen el tema de los continentes, ¿sí? Les decía aquí que en la actualidad es lo que tenemos ya los continentes formados, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de formación como tal de los continentes? Nosotros aquí tenemos una etapa soberana, se conocen como la era cenozoica, la era mesozoica, la paleozoica, el proteozoico, el arqueano, el adeano, ¿sí? Que son etapas en las cuales aquí nos van diciendo, a ver, en la etapa cenozoica aparece el Homo sapiens, ¿sí? Surgen los mamíferos, los mamíferos se diversifican. Nos va diciendo aquí cada una de las características que vamos a ir trabajando. Preguntamente para que ustedes me vayan diciendo, a ver, ¿qué pasa en esta etapa? Y ustedes van a buscar, así que esténse listos con su libro porque yo voy a ingresar a una página que les va a gustar muchísimo, ¿ya? Y vamos viendo si es verdad o no es verdad. Vamos comprobando lo que dice aquello, ¿ya? En el libro, esto es en la página, exactamente, de este cuadrito de las eras geológicas, está situado en la página 84, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen, 84, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas eras y qué características se fueron viendo en estas eras, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ir dándole a la lección mientras se me carga esta página. ¿Qué pasa en la era cenozoica? ¿Cuáles son las características de esta era? Se produce una gran escritura. Ya. Surgen los primates. Surgen los primates, muy bien. ¿Cuál es la otra característica? Los mavisferos. Los mavisferos se dividan. Ya, muy bien. Esa es la era cenozoica. Ahora sí, ya se me ha ido. Vamos viendo, verán. ¿Dónde está? Entonces, ya les dejo también en la plataforma. Mira. Vamos a ir viendo. Aquí yo tengo mis eras, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo mi era cenozoica. Tengo la era mesozoica, ¿sí? Luego acá abajo tengo mi era paleozoica, ¿ya? Y vamos a ir viendo en cada una de estas eras. Nosotros tenemos aquí lo que es el periodo, el cuaternario, el neógeno, el paleogenio, el cretácico, ¿sí? La era, el periodo jurásico, el triásico, ¿ya? Entonces, aquí también tengo y vamos a ir viendo. Por ejemplo, en esta era, en la era cenozoica, ¿ya? Aquí este mapita nos muestra, ¿sí? En la era cenozoica, en el cuaternario, nos muestra que el planeta Tierra estuvo formado, ¿sí? ¿Sí ve? Prácticamente estuvo formado y ahí vamos a darle la razón a lo que decía el señor Guachamín. Que después de la época en la cual vienen lo que es el tema de meteoritos, cuando desaparecen los dinosaurios, cambia el aspecto de la Tierra, ¿sí? Mira, aquí te puede hacer un recorrido aquí en todo este globo terráqueo, ¿sí? Usted lo puede ir manejando. Le va dando los lugares, cuáles son, ¿ya? Entonces, estamos en la era cenozoica y en el cuaternario. Vamos a bajar un poquito, ¿sí? Vamos a bajar un poquito y mire lo que va pasando, ¿sí? Lo que va pasando. ¿Qué le está pasando a nuestro planeta? Surge cambios. Se va desapareciendo en el agua y se va a dividir. Estamos hablando prácticamente, ¿han escuchado el término de la era del hielo? ¿Sí? ¿Qué sucede en la época mesozoica en el periodo Cretácico? ¿Qué sucede? Alguien que me ayude leyendo las características del periodo en el cual estamos, en la era mesozoica, periodo Cretácico. Se extinguen los dinosaurios y aparecen los mamíferos. Ya, muy bien. Se extinguen lo que son los dinosaurios y aparecen los mamíferos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el periodo Jurásico? Algunos reptiles voladores evolucionan en aves. Ya, muy bien. Y ahorita, miren, yo estoy girando aquí nuestro globo terráqueo. ¿Qué pasó con los continentes? En esta época. ¿Qué pasó? ¿Se van uniendo? Sí, se unieron, ¿no es cierto? Se unieron. Es como que volvieron a lo que ellos eran en un inicio. Y desde aquí podríamos decir el tema de que se le conoce como un solo continente o Pangea. ¿Sí ven? O sea, prácticamente, a ver, le estoy girando de izquierda a derecha. Mire, mire cómo está nuestro planeta. Cómo se hizo en la etapa jurásica en la era mesozoica. ¿Sí? Prácticamente se unieron, quedando un solo continente. ¿Sí ven? Vamos avanzando y veamos dentro de esta misma etapa qué pasa nuevamente. Va surgiendo cambios y veamos qué pasa en la era, en el periodo triásico. ¿Qué pasa? Aquí me dan las características de este periodo triásico. La desintegración, la Pangea, para dar origen a los continentes actuales. Surgen los dinosaurios. Surgen los dinosaurios. Surgen los dinosaurios. Nuevamente viene el tema aquí de que surgen los dinosaurios en el tema. A ver, muy bien. Ahí le menciona ya el tema de la Pangea en la cual surge esta división de continentes. Y vamos a entrar ahora en la era paleozoica. ¿Sí? Paleozoica. Ya, tenemos aquí, aún no están formados en un 100% en nuestros continentes. Vamos aquí, ¿qué pasa en esta? Ya les voy a dejar el link para que ustedes también puedan observar. Si ve cómo se va formando, pero yo regreso desde acá. Y tenemos aquí ya la separación. Ya se van separando lo que son nuestros continentes, ¿sí? Es muy interesante ver en este tema cómo se fueron formando nuestros continentes. Cómo se dieron origen hasta llegar a formar al planeta Tierra que nosotros conocemos, ¿sí? Muy bien, nosotros en nuestro texto también tenemos lo que son... ¿Ya? Un tema que iniciaremos la próxima semana, pero que me gustaría que revisen ya lo que es la cartografía. ¿Qué será esto de la cartografía? Para que tenga una idea y no se le parezca nuevo, el tema de la cartografía es del estudio de los mapas, ¿sí? A través de dibujos, a través de una serie de elementos en los cuales me ayudan a interpretar. Por ejemplo, a ver, yo en este ejemplo de Pangea, ¿no? En este ejemplo de en el primer continente, en el único continente que existía inicialmente, cuántos de población puedo determinar, por ejemplo, acá cuánta población es de color mestiza, es decir, puedo determinar tanto cuantitativamente como cualitativamente, por cualidades, ¿sí? Es un tema que veremos ya la próxima semana, en lo que es en el tema de formación, ¿sí? Esta información yo la dejaré colocada en la plataforma, también les dejaré el link de aquí de esta pantallita para que usted ingrese, puede ingresar desde cualquier dispositivo, desde sea celular o computador para que ustedes vayan viendo cómo fue cambiando nuestro planeta Tierra aquí en este mapa mundi interactivo, ¿sí? Entonces, pueden manipularlo, ya sea desde el celular, vuelvo y repito, y pueden observar. Sí, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema. No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada.